Llegó el momento de presentar el ritmo que está conquistando el mundo Maestros, cumbia Polifacético El sonido que sí te hará bailar Maestros, cumbia La cubia del poder, señores, bailamos Dice Corren que corren Vuela que vuela Sonido polifacético Le duela que le duela Esto de parte De todos chicos gasolina Polifacético Ahí está para la tercera Para todos los muñecos de papel Todos los discos El pato Vamos a bailar lo dice La bailan en México y New York La bailan en Puebla y Pol Porque Dios creó la tierra La Virgen y la gloria Primos forever Sigue naciendo historia Esto dice Este es San Jerónimo Todos los carreros de la vida Cresci Princesitas Cresci Ahí está para la organización ANB Esta es la cumbia poderosa Esta es la cumbia poderosa Esta es la cumbia con sabor Esta es la cumbia poderosa La bailan en Puebla Ahí está para la gente El germy Que acaba de llegar Y su niño Enamorado Y el saludo Para mi gente Otra vez Para la tercera Sonisera de mollo Para los muñecos de papel Y el J1 Para el Gigi Es el Spy Y el Crucito Ahí está para el Diablo Es el Crazy Para Yasmín Para Judí Para Mene Para el discos El pato de mollo Todos los dedos Y es el Chapaco del Ringo Ahí está para Todos los payasitos locos De mollo Carnalitos crazy Toda la unión solidera Todos los patitos puentes Los Lopes Todos los inmortales 312 Para el Andro Es el Mope El Sol El Puma El Drone El Bombero Es el Pami La Fanny Ahí está para Jazz Para Nena Para Sandy Y para la Princesita Y discos del Pato Chévere Oye dice Todos los Princesitas Para Cris El Mope Otra Vez Para toda la religión De amigos Otra Vez Ahora que van a decir Ahí está Brad Todos los 3 puntos Toda la nueva era Osos Molares Todos los nuevos vasos Todas las princesitas 9 53 Para la gran familia Puebla y Tlaxcala Toda la concha 85 Hoy yo 5 Marcando la cabeza En San Blas Dice En el cielo estrellas En la tierra Mujeres Bellas Estores 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 Para el Goja El Zorrillo Ahí está para el Shaggy Ese Tacho Y las princesitas Y ellos que mandaron Polifacético Porque seguimos innovando Esto es Calidad Estéreo Para Juan Carlos Alias La Vaca Y su sonido Eclipse Atalentice Acorice Y se va Y se fue